Ojo señores, me quedan únicamente cuatro lotes para la venta, cada lote con su escritura. Son lotes que están ubicados aquí en Yopal, en la calle 77, con carrera 3C oeste. Son lotes, como les dije, con escritura al día. Me queda solo uno, dando cara acá, con la calle 77, ese vale 14 millones. Los tres que están allí, sobre la calle 77A, a 13 millones, cada lote, escritura al día. Eran 10, ojo, ya me quedan solo cuatro lotes, así que los que estén interesados, ahí está mi número WhatsApp. Cada lote tiene 6x15, escritura totalmente al día, matrícula individual cada uno. Entonces señores, ahí estaré muy atento a las personas que estén interesadas. Para los que conocen un poco más el sector de aquí de Yopal, quiero contarles que los lotes próximamente quedarán muy cerca de la vía nacional, de la variante que se tiene que construir, próximamente que la van a construir, que va a salir ahí por el lado de la bendición, por el lado abajo de la urbanización, la castellana. Los lotes que yo estoy vendiendo, recuerden que son solo cuatro lotes, cuatro lotes los que quedan en venta. Están ubicados en la urbanización Llano Real. Entonces señores, ahí les dejo. Les quería comentar eso, que próximamente van a quedar con acceso por el lado de donde va a quedar la nueva variante, la vía nacional y que en el momento se tiene acceso por la vía que conecta la carrera primera con el barrio Llano Lindo, la bendición y antes de llegar a la castellana, ahí está la urbanización Llano Real. Señores, ahí están esos lotes.